Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo me presento, mi nombre es Crister Pérez Pinto, soy psicóloga de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica, y hoy día vamos a hablar de un tema que es absolutamente esperable o de alguna manera que nos toca en todos los contextos que estamos inmersos en todo el contexto pandémico que estamos inmersos, y que a veces no se habla mucho, a veces el tema del duelo, el tema más de la muerte parece ser que hoy nos toca y nos invita a reflexionar acerca de ella. Entonces hoy día el conversatorio que vamos a realizar se llama duelo en contextos de crisis. Primero que todo, quiero que pongan atención a esta imagen y vean qué les evoca, o sientan qué les evoca más que nada, ¿sí? Y de alguna manera quiero que puedan sentir y que puedan visualizarse en un aura que les emerja la conexión con ustedes mismos y que les emerja también poder conectarse con ustedes mismos. Es decir, la frase que ahí está es que la música y la vida nace y muere en el silencio. Parece ser que para hablar de estas temáticas tenemos que darnos un momento de silencio, de silencio, tenemos que darnos un momento y permitirnos el momento para poder reflexionar y para poder sentir qué nos pasa con esta temática. Porque si bien, y como decía, el tema de la muerte parece ser que es un tema tabú. Uno no se junta a conversar con la familia y, bueno, dime, ¿tú qué crees de la muerte? En general, estos temas no son tan bullados. No sé si me explico ahí. Desde ahí, quiero que puedan reflexionar acerca de este tema de la muerte y ver qué emociones les emerge. ¿Qué emociones les emerge este tema de la muerte? Pueden ir interrumpiéndome e ir preguntándome cosas a lo largo de la exposición. La idea es que podamos compartir. Esto es un conversatorio donde podamos tomar esto y meterlo en un tema de conversación. ¿Qué emociones les emerge la temática de la muerte? ¿Hay alguien por ahí que me pueda compartir? Es algo que pasará sí o sí, dicen por aquí en el chat, miedo, angustia, ¿cierto? Parece que la idea de que la vida es absolutamente finita es absolutamente finita, ¿sí? Pena e impotencia. Miren lo que dicen acá, qué importante. Pena e impotencia. Es decir, cómo nos vamos viviendo algo que parece ser que todos tenemos, que es compartido, que es la finitud de la vida. Y que parece ser que nosotros vivimos en una temporalidad que pareciese ser eterna. Y aquí estamos hablando también que el concepto de muerte nos puede tocar en distintos hitos de la vida. Quizás un niño, por ejemplo, no se cuestiona sobre la muerte. Incluso un adolescente, por ejemplo, tienen la ilusión de invulnerabilidad. Como que ellos son invulnerables, como que todo pudiese pasar y nada les va a afectar. Porque este concepto parece ser que se disipa en esta etapa. Y miren en sus propias experiencias, a cada uno nos ha pasado que nos creemos así como que somos invulnerables. Pero, de alguna manera, la muerte y el concepto de muerte tiene mucho que ver porque las emociones que nos suscitan son desagradables son emociones que nosotros a veces tenemos y tendemos a explicárnoslas de una manera negativa. Pero la muerte, desde varias creencias, significa que también es la transformación de la energía. Nosotros, como seres humanos, somos absoluta energía. Ustedes, fíjense, cuando hablan con alguien, ustedes impactan en su estado de ánimo, por ejemplo, y en lo que transmiten a la otra persona. La muerte, nada más, es que su energía se renueva. Esa es desde unas ciertas creencias. También existe la creencia de la reencarnación. Hay gente que puede decir que no cree en nada y que cuando la vida se acaba, se acaba. ¿Sí? Y desde ahí es importante respetar cada apreciación que uno tiene respecto de la vida. Aquí también dice que me genera inquietud. Absolutamente. Y va a tener que ver también con las aproximaciones y las vivencias que nosotros hemos tenido en relación a esta temática. Porque, de alguna manera, nosotros vamos a ver que a lo largo de la vida hemos tenido, por ejemplo, la pérdida de una mascota, la idea, por ejemplo, de quitarnos la vida, la idea, por ejemplo, de que se pueda fallecer algún pariente cercano a nosotros, que de alguna manera nos puede afectar. Y nos afecta porque estamos inmersos en una cotidianeidad que no se cuestiona esto. Y la pregunta que siempre surge en estos contextos en general es que decimos, ¿estamos verdaderamente preparados para enfrentar lo que es la muerte? Hoy en día parece ser que es tan cercano, ¿no es cierto? Vemos en las noticias 5.500 fallecidos. Pero quiero invitarlos a que puedan pensar más que en el número, más que en la cifra, en cada persona, en cada historia que hay detrás. Porque parece ser que si nos metemos y podemos indagar más en la particularidad de esa cifra, estamos hablando de historias, de vivencias y de significados. ¿Qué son para nosotros las pérdidas? Hay algunas personas, por ejemplo, que lo significan como si perdieran una extremidad. Hay otras personas que la significan como que se me fracturó el alma. Hay otras personas que la significan como que la persona sigue acompañándolos el resto de la vida. Y cada significado que nosotros les vamos a dar a la muerte o este proceso que nos vamos a ir cuestionando y nos vamos a ir, de alguna manera, sintiendo en este proceso, va a ser una forma de poder significarlo y poder transmutar esta vivencia de dolor, esta vivencia que nos puede provocar apaciguamiento, que nos puede provocar angustia, que nos puede provocar innumerables sensaciones. Si nunca has tenido una pérdida importante para ti, vamos a ver que las pérdidas en general no solamente tienen que ver con que alguien fallezca, tienen que ver también las pérdidas, por ejemplo, con las relaciones que establezco. A lo mejor perdí un amigo, que significaba alto para mí, la relación me estoy refiriendo. Por ejemplo, si perdí un trabajo, vamos a ver que no tan solo está significado al dejar de existir y a la vida finita, sino también tiene que ver con los procesos que son finitos. Los procesos, en algún punto, tienen un cierre. Por ejemplo, si tú te piensas y dices, mira, parece que no soy la misma que era antes, la misma que era antes también tiene un proceso de muerte, y para que haya proceso de muerte también existe algo que se llama vida, que es el antagonismo, ¿cierto? Lo que viene después. No sé si te contesto la pregunta, espero que sí. Y vamos a ver que las pérdidas a veces pueden ser normativas. ¿Qué quiere decir eso? No es que sean normales ni nada por el estilo, pero sino que se espera mayormente que ocurra en una etapa de la vida. Por ejemplo, las personas que son adultas mayores, en general, uno espera que cuando las personas ya tienen 90, incluso hasta hay personas que he sabido que tienen 100 años, ¿cierto? Puedan fallecer en algún punto. Esas son pérdidas que se esperan. Son pérdidas que nosotros vamos a decir, bueno, ya cumplió su vida. Eso no significa que sean menos dolorosas para uno, en lo absoluto, porque esta persona puede significar para ti muchísimo. También hay pérdidas que son no normativas. Por ejemplo, ustedes esperan que fallezca un bebé, se llama, cuando fallece un bebé, se llama mortinato. Mortinato, cuando los niños nacen y fallecen. Las pérdidas de embarazos, por ejemplo. A veces la gente no se espera porque no se hablan de estas temáticas. Y a veces las expectativas ahí son las que mueren en relación a ese niño o niña que está por venir. Son pérdidas que no nos esperamos. Por ejemplo, las pérdidas cuando mueren jóvenes. Son pérdidas que nos van a generar un impacto emocional, que nos van a generar, de alguna manera, mayores sentimientos que no vamos a poder procesar de una manera tan rápida. Las relaciones interpersonales, y ahí está lo que tú preguntabas, que era en relación a, por ejemplo, puedo tener un amigo muy cercano y perderlo, y me enemisto con él y ya no lo vuelvo a ver nunca más. Eso también es doloroso, porque también va a impactar en el recuerdo y en cómo yo me voy a vivir en mi cotidianeidad. La pérdida, por ejemplo, de las relaciones con los padres. Hay padres que dicen, me voy a comprar cigarros. Adiós. O hay madres también que hacen eso. Y para el niño o niña que va creciendo sin un padre es una pérdida significativa, pese a que su papá pueda seguir viviendo, ¿me entiendes? Y desde ahí se va construyendo uno en una historia que va a tener repercusiones en algún momento de la vida si yo no logro expresar lo que siento y poner en palabras lo que siento. También tenemos la pérdida de rutinas. Todo este tema de la pandemia nos ha significado a todos una pérdida de rutina. Es decir, ustedes se levantaban, ¿cierto? Iban al trabajo, tomaban desayuno en su casa o en el trabajo, estaban en los estudios en general, ¿cierto? Estaban ahí en el trabajo, trabajaban, almorzaban, después la tarde y ya se iban para la casa. Entonces teníamos que estar en el Transantiago, aguantar a la gente que estaba súper cerca y parece ser que esa era una rutina cotidiana y que no nos cuestionábamos. Y la pérdida de la rutina nos ha emergido emociones como irritabilidad, por ejemplo. Estamos más en contacto con nuestras familias. Es decir, estamos 24-7 con nuestras familias y no tenemos la posibilidad de tener un espacio personal. Entonces desde ahí parece ser que todo esto ha cambiado y el manejo de las emociones que nos van suscitando las pérdidas es importante que lo podamos mirar. Si nosotros podemos mirar las señales concretas que nos va a producir y que lo vamos a ir viendo dentro de este conversatorio, vamos a poder decir, ah, ok, mira, parece que es que es la pandemia y el contexto que me está provocando esta emoción. No es necesariamente la persona con quien yo estoy peleando. Tenemos ahora muchísimo más tiempo de poder mirarnos a nosotros mismos, mirarnos en nuestra intimidad y decir, uy, parece que esto que me estaba molestando antes ahora se ha de alguna manera expandido y le tengo que poner atención. Porque si no le pongo atención me va a generar muchos problemas en mis contextos. Y como decía, nos va a generar un impacto emocional. ¿Y qué emociones también podemos sentir? Angustia, lo que ustedes decían. Y las emociones van a tener districtas relaciones con el significado de la vivencia. Lo voy a llevar a un plano de la persona. ¿Qué significado yo le daba a mi relación con mi abuela, por ejemplo? ¿Qué significado le daba yo a la relación con mi madre? No todas las pérdidas, por ejemplo, de la mamá o del papá pueden ser significativas para cada uno. Va a depender con la historia. Y ahí la flechita, ¿cierto? La historia que yo tengo con esa persona. Si soy muy cercana y si tengo una relación súper, súper simbiótica es muy probable que yo sienta que se me fracturó el alma. Y que esa persona es como que si se hubiese ido de mí. Y me va a provocar un dolor. Yo no sé si alguien aquí ha vivido una pérdida reciente y si lo ha hecho ojalá pudiese comentarme en el chat cómo se han sentido con el resguardo absoluto de lo que significa este espacio. Pero un dolor que a veces incluso atañe al cuerpo. Es un dolor de la mente. Pueden sentir absoluto cansancio y desánimo. Es decir, ganas de no hacer nada. Temor por si le pasara a otro familiar. Temor por lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a estructurar mi vida ahora nuevamente? Sin esta persona. Y así lo podemos llevar al plano del trabajo. Lo podemos llevar al plano relacional. Lo podemos llevar a los distintos planos. Así es. Aquí dices, es muy real lo que estás diciendo. Porque finalmente es algo que nos atañe a todos. Es algo que incluso puede sentirse como tan visceral porque nos ataca todo nuestro sistema absolutamente primitivo y nos hace cuestionarnos respecto a cómo yo voy a seguir mi vida. y mi vida es como yo la he estructurado. Entonces por ahí en esa imagen que está ahí es como que si mi mente se fragmentara a veces. Vamos a ver más adelante que vamos a tener distintas formas de vivirlo pero la explicación que voy a dar más adelante es solamente una manera pedagógica de cómo se ha significado o cómo se ha estructurado el duelo pero no significa que ustedes vayan a vivir las etapas tal cual porque cada uno tiene su forma de vivirse las cosas y de sentirse las cosas. ¿Qué es el duelo? Hablamos de la muerte ¿cierto? El duelo es un proceso emocional que yo tengo que hacer para poder de alguna manera elaborar lo que me pasó elaborar la pérdida elaborar la muerte y vamos a ver que va a haber distintas etapas de vivir el duelo por ejemplo en algún minuto yo puedo decir y negar las absolutas emociones que estoy sintiendo no no a mí no me da pena esto no a mí no me pasa no es que no se ha ido la persona o no es que yo voy a seguir de alguna manera funcionando trabajando tal como lo hacía antes y parece ser que esta etapa puede moverse puede oscilar me puede dar en distintos periodos del proceso que yo voy a vivir y puede incluso llevarme a no conectar con las emociones no sé si ustedes han ido alguna vez a un funeral pero es como que le dice ¿pero por qué él no llora? bueno porque a lo mejor está acá porque la psique no es capaz de sentir el dolor que le está provocando esa pérdida y desde ahí es absolutamente comprensible y lo hablaba en otras charlas que nosotros no tenemos ninguno tiene la misma forma de responder frente a las situaciones adversas por ejemplo a veces uno se puede paralizar otro puede enfrentar la situación otro puede ensimismarse pueden ser distintas fases y distintas formas de responder que incluso es aquello súper biológico después me puedo enojar con la vida ¿y por qué pasó esto? y voy a buscar quizás incluso culpables si es una situación por ejemplo que yo no me esperaba y que pasó por obra de un tercero es que puedo buscar y me puede enojar pero la pregunta es el enojo ¿me va a devolver a lo que perdí? a lo mejor no pero a lo mejor la rabia lo que hace es defenderse y poner límites para que a mí no me dañen más de lo que yo ya estoy ¿sí? y eso y por eso nos enojamos por eso intentamos buscar responsables porque finalmente la psique no es capaz de elaborar de manera inmediata las pérdidas luego viene una etapa que se llama la negociación ¿qué significa eso? es que la negociación es que yo trato de buscar una explicación que me haga sentido en donde tiendo a involucrar creencias por ejemplo no mira lo que pasa es que esto pasó por esto o no sé si ustedes han escuchado todo pasa por algo vamos a ver es como en el capítulo de los Simpsons yo no sé a qué capítulo te refieres pero si lo pudieras ahí contar para los otros pero no lo sé pero tiene que ver también con el tema de poder buscar una explicación más allá algo que me haga sentido cuando cuando usted le hace sentido algo es importante que aquello sea una forma de poder buscar la tranquilidad en uno eso es lo importante voy a mirar eran cinco fases ah bueno está bien ahí si los vinculas y te hace sentido maravilloso pero ahí si tienes esas cinco fases puede ser puede ser que se refiera a lo mismo porque esta es una manera de conceptualizar el duelo a nivel más o menos universal ok el dolor emocional ¿qué nos va a provocar el dolor emocional? es decir ¿cómo yo me voy a sentir en la fase ¿sí? de que estoy asimilando recién que se me ha ido una persona estoy asimilando recién que perdí mi rutina estoy asimilando recién que perdí a un hijo estoy asimilando recién que perdí a mi madre estoy asimilando recién que perdí algo alguien que era absolutamente significativo para mí y desde ahí me pueden venir sentimientos como soledad por ejemplo en el columpio como que si como que si alguien estuviera a mi lado y a veces la psique quiere creer que sí y desde ahí es súper reparador creer que todavía te están acompañando es súper reparador porque finalmente uno la sensación de soledad la apacigua y la aceptación ahí decían la última era la aceptación exacto la última es la aceptación ¿sí? la pérdida aquí también dice las relaciones con dejar de tener algo o alguien que nos pertenece también las relaciones por ejemplo de pareja que creer que alguien está 100 va a estar siempre con uno pero en verdad eso también a veces tiene finito y absolutamente sí está relacionado con eso y la aceptación propiamente tal tiene que ver con decir ok perdí a esta persona perdí a mi pareja perdí a mi a mi trabajo pero ¿qué voy a hacer para volver a esta funcionalidad? ¿cómo voy a hacer para vivir mi vida nuevamente? porque finalmente uno sigue aquí uno sigue en este proceso absolutamente bello que se llama vida ¿cómo voy a hacer para reinventarme? y desde ahí puedo partir poquito a poquito poquito a poquito pero ya voy a lograr poder aceptar que esta persona o que esta situación ya no me acompaña o ya de alguna manera ha dejado de existir para mí y ahí va a venir también la reinvención porque siempre cuando muere algo hay vida siempre ¿qué podemos sentir? ¿qué sensaciones podemos sentir? mira yo no soy quien para decirle cómo ustedes se van a vivir la pérdida ¿sí? pero lo mejor la lectura de estas señales pudiesen de alguna manera ayudarlos a identificar podemos sentir rabia podemos sentir desolación podemos sentir que incluso la vida se paraliza que el tiempo no transcurre que la vida de alguna manera va emergiendo hacia otra forma de ser podemos sentir agobio si tenemos algún acontecimiento traumático por ejemplo nos puede dar un estrés traumático podemos revivir aquellos momentos con que teníamos lo que perdimos podemos también a veces sentirnos muy 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 ensimismados y con desánimo y está bien ¿sí? de hecho es normal que pase imagínate no pasara es verdad uno siente que todos avanzan y uno no absolutamente y ahí me gustaría complementar a veces cuando tenemos niños cercanos y uno los mira y dice bueno pero este niño está bien y sí porque a veces los niños tal como los adultos no hacen síntomas en los periodos que nosotros esperamos a veces los síntomas pueden venir después o un año después los niños cuando a veces se separan sus papás los síntomas pueden venir tres años después imagínate lo que es eso porque no todas las personas procesan la información de la misma manera a veces asimilar una pérdida cuesta mucho y por eso es importante que podamos tener claras estas señales y estos sentimientos que podemos ir sintiendo porque de alguna manera si esto se cronifica y si esto es perdurable en el tiempo a lo mejor sería bueno poder consultar y vamos a ver que el tema del duelo también tiene que ver con compartir mi dolor con los otros y ahí viene el tema del luto ¿no es cierto? y tenemos a mí cuando yo estaba haciendo la presentación decía bueno ¿y cómo yo relaciono este tema del luto? y a mí se me venía a la mente estas personas antiguas estas damas antiguas que se vestían de negro y que hacían luto ¿cierto? que hacían luto que lloraban al deudo y se vestían de color negro con unos paños en la cara y claro porque finalmente lo que tiene que ver con el luto es la validación social del dolor la validación el que el otro te haga sentir que tu dolor también es parte de él es súper importante porque ahí va a ir la contención afectiva el cómo yo me voy a apoyar en un otro para decir mi pérdida es absolutamente significativa porque recordemos nosotros somos con otros nosotros estamos inmersos siempre con otros somos sujetos biopsicosociales y espirituales creo yo también cuando es una pérdida de una relación ¿cómo se valida el dolor ante los demás? muy bonita pregunta imagínate cuando es una pérdida de la relación ¿qué hace uno? en general a veces la cuenta a las personas que son más cercanas a uno o la cuenta por ejemplo o se la cuenta a uno mismo a veces pero siempre está el dejo de querer sacarlo ¿sí? vamos a explicar después algunas técnicas que pudiesen servir para hacer la elaboración y este proceso de cierre cuando no tenemos a otros porque imagínate en este contexto también pues estamos con el distanciamiento físico ¿sí? pero la idea es que cuando se pierde una relación significativa que puede ser de pareja también es bueno hacer este proceso de cierre porque si no hacemos este proceso de cierre esto va a ser como una espinita que nos va clavando distintas partes del cuerpo ¿ya? y también ojo porque el dolor ante los demás tiene que ver también con cómo yo acepto mi propio dolor porque a veces este dolor es tan ajeno súper ajeno entonces ¿cómo yo voy a aceptar mi propio dolor? es una pregunta ahí también que nos debemos hacer cuando pierdes un amigo uno de años y muy querido ¿cómo lo hago el proceso si duele día a día? absolutamente y imagínate que el dolor a veces dicen por ejemplo nunca te va a dejar el dolor lo que pasa es que a veces uno aprende a vivir con ese dolor uno aprende a vivir y a aceptar que las cosas no fueron como uno lo esperaba vamos a ir al proceso de los ritos que vamos a ver pero es importante que que todo lo que estamos hablando aquí posteriormente lo puedan procesar lo puedan reflexionar a lo mejor incluso junto a sus familias incluso a lo mejor junto con sus amigos por Zoom pero ojalá lo puedan decantar porque esta información nos atañe en algún momento a nosotros y nos atañe a nuestra vida cotidiana entonces aquí viene y como ustedes ahí también estaban relatando la relevancia de los ritos los ritos son actos simbólicos que nos van a servir solo a nosotros que honran los vivenciados con la otra persona relación o en relación a un proceso es decir si yo no hago este acto simbólico de generar un rito por ejemplo velar a la persona por ejemplo hacer unas palabras en el funeral o hacer unas palabras en este tema en el funeral en el tierro de alguna manera parece ser que yo me quedo incompleto todos estos ritos y vamos a ver que no tan solo hay un rito porque a veces uno se ascribe a una creencia solamente y puede ser que hayan otros ritos para poder cerrar porque esto lo que nos da la libertad es de poder cerrar procesos en relación a la otra persona de poder cerrar no que la persona se vaya a ir de mi recuerdo es que yo voy a darle un cierre si uno no le da un cierre a algo es probable que esto de alguna manera se exprese sin cauce no sé si me entiende pero ahí es como por ejemplo un ejemplo súper cotidiano si uno no abre la pasta si uno no cierra la pasta de dientes es probable que la pasta de dientes se empiece a chorrear lo mismo nos pasa a nosotros los humanos porque si uno no da un cierre y no se siente contenido por un otro y no puede empatizar con su propio dolor y con el dolor de otro es posible que uno quede así medio como desarmado siempre los ritos van a depender de cada persona de lo que a usted le haga sentido de cada cultura de cada creencia hay distintas ya veíamos en la película Coco yo no sé si ustedes la vieron pero ahí tenían la ritualidad de hacer altares familiares que se llaman en donde pueden poner fotos es una cultura más mexicana pero también les puede hacer sentido a ustedes vamos a ver qué dice acá sí es muy buena la película porque también habla de la importancia de honrar a la persona que falleció en vida porque en algunas creencias se cree que también uno hace tal como el espíritu puede ayudarlos a uno uno también puede ayudar al espíritu la idea es que todos estos ritos mantengan y nos den un estado de absoluta tranquilidad por eso es tan importante que a uno le haga sentido lo que va a hacer y desde ahí por ejemplo tenemos en la imagen este rito del tirar globos al cielo que también es un rito que se fue formando me parece que en la cultura de los Estados Unidos pero que de alguna manera es como un contacto que yo hago terrenalmente con el cielo es un contacto que a mí dependiendo de la persona que lo haga me puede llevar a conectar con mi propio proceso espiritual y no hablo de un espíritu en relación a una creencia en particular sino que se habla que en todo nosotros tenemos y somos energía ¿Cómo mantenemos los ritos en contexto de pandemia? ¿Cómo mantenemos estos ritos? Ya sabemos que tenemos este impedimento de distanciamiento físico ¿no es cierto? que tenemos pueden ir solamente 8 o 9 personas a los funerales este tema que ha sido tan embullado que parece ser que no nos podemos dar un abrazo que el feretriote tiene que ir sellado ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos ahí? Mira yo te voy a decir que claramente todo este contexto nos va a generar mayor estrés mayor dolor emocional pero eso no significa que no podamos hacer nada cuando uno quiere cerrar un proceso es tan personal es tan de uno que incluso uno pudiese escribir unas palabras pudiese decirlas con su familia en casa aquello pudiese ir acompañado de un vaso de agua y de una vela el agua es absolutamente canalizador de energía y desde ahí poner una foto por ejemplo que represente incluso el proceso que tú estás perdiendo incluso la relación incluso la persona que ya ha trascendido por ejemplo por ejemplo los niños a mí me gusta harto involucrar a la infancia porque nosotros también una vez fuimos niños entonces ¿cómo explicarle a los niños este tema de los ritos? podemos integrarlo para ellos también fue una pérdida significativa y explicarle de una manera absolutamente amigable dentro de lo que se pueda y con palabras simples y darle un sentido de trascendencia a los niños los puede ayudar mucho una vez me consultaron que una niña o un adolescente ya había perdido un perrito y ese perrito era muy significativo para ella y la mamá me preguntó ¿y qué hago? ¿le compre otro perrito? y yo le dije no, no le compre otro perrito porque el dolor no lo va a suplir con otro perro ¿me entiendes? es como que las cosas no son y a veces nosotros que vivimos en este mundo creemos que somos irreemplazables pero a veces siempre dejamos una huella y eso y esa huella que nosotros dejamos en el otro es que nos hace y nos diferencia como personas aquí tengo ahí el ejemplo de la película Coco ahí pueden poner distintas fotos velas pueden incluso entregar ofrendas se hacen dentro de la propia casa la espiritualidad a veces no es necesario ir a buscarla afuera sino que también está en uno mismo y en los ritos y los cierres los podemos hacer con uno mismo también porque finalmente recuerden que es un acto absolutamente simbólico el poder contenerse en familia tomarse de las manos y a veces generalmente hacen cadenas de oración a distancia a veces también pudiésemos poder reflexionar con nuestros seres queridos por Zoom aunque no es algo que nos gustaría no es cierto es algo que a nosotros nos gustaría estar con la persona al lado estar aquí con alguien que me significa tanto pero hay que buscar formas para poder hacerlo de esta manera poder contenerse uno a uno si uno vive con la pareja si uno vive con el hermano el papá oye que estoy sintiendo como están a veces ese pequeño acto genera la diferencia también incluso en las temáticas y en las dinámicas familiares la expresión artística y si alguien me dice pero es que yo no tengo expresión artística mira busca algo algo que te haga sentido algo que de alguna manera tú digas esto me va a ayudar a mí puede ser música puede tocar la guitarra por ejemplo puedes pintar puedes poner acuarela en algún en algún ¿cómo se llama? en algún lienzo y poder crear esto es todo emoción el arte es emoción y lo que vamos a estar sintiendo esa absoluta emoción se dice que primero está el tiempo cero que es la emoción y después está el tiempo de cómo nos vamos a explicar las cosas y con tener la emoción y darle un sentido y darle paso a eso es muy muy importante ¿cuándo consultar? ahí también es importante verlo porque finalmente todos podemos vivir un duelo todos podemos tener una pérdida pero vamos a consultar cuando nosotros veamos que ha pasado ya un tiempo y nuestra funcionalidad en los contextos cotidianos está mermándose no nos queremos bañar no nos queremos levantar no nos no queremos socializar con nadie y esto va durando mucho tiempo es muy muy probable que a lo mejor pudiese ser que esté pasando o que sus rasgos de personalidad estén acentuando y esté pasando algo más psicopatológico ahí hay que consultar pero ojo porque imagínense esto lo dejé para el final porque no es necesario en los duelos consultar al tiro con un psicólogo porque es un proceso tan íntimo y eso es lo que yo quiero que puedan también tener la conciencia porque el profesional es cuando uno ya pierde su funcionalidad en los contextos y es probable que a lo mejor te pase al principio pero ya después eso se debería ir regulando poquito a poco si uno lleva dos años tres años con el tema del duelo bien abierto es muy muy bueno que puedan consultar también a salud mental pastelero sus pasteles ¿cierto? si uno todo lo que tenga que ver con la psique psiquiatra psicólogo si ya es más corporal o dolencia más física también pueden ir a otros médicos cuando tenemos la constante reverberación de los recuerdos es decir todo el tiempo estoy pensando todo mi discurso lo estructura desde ahí y la intensidad del dolor no cede ahí es importante de alguna manera ver qué me está pasando o cuando descuido mi corporalidad o cuando nuestras relaciones se van mermando y el dolor es tan grande que a veces lo único que piensas es también dejar de existir ¿sí? ahí ojo porque pudiese ser que estuviese pasando también algo más psicopatológico y para cerrar y para darle espacio a ustedes para que puedan opinar y conversar quisiera cerrar con esta frase que me hizo mucho sentido a mí si nada nos salva de la muerte de cualquier muerte al menos que el amor nos salve de la vida seamos cariñosos con nosotros mismos y no seamos duros porque finalmente no es tan necesario hacer un cierre en vida sino también se puede hacer un cierre en muerte porque uno va a comunicarse con un otro desde uno y desde ahí creo que el amor y el cariño que uno puede tenerse en los procesos es muy importante espero que de alguna manera les haya hecho sentido voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar de grabar con un cierre en